bien señores comentarles al luna chufarías en el canal de youtube en este 10 de diciembre del 2023 junto a ustedes vamos a hablar de brasil hacer balance de cómo ha sido brasil este año y a todos los episodios de violencia de guerra y inseguridad que ha afectado a brasil este último tiempo y aún tenemos la mente todo lo que pasó el 2 de noviembre 2003 cuando fue la final de la copa de libertadores y a todo lo que pasó el 8 de enero 2003 en el congreso de estos bandas los bonzoloresistas que se tomaron el congreso y a lo que pasó hace poco con el defenso de santos en lo que ha sido en el torneo brasileño yo digo que este año no ha sido el año de luna de la silva mucho así ya sabemos todo lo que tiene la mente los brasileños la cola el golpe estado que asustó y tocó tierra a brasil y la guerra y violencia que asustó ya después de la salida de de dilma roce bueno claramente el año 2016 ya todo lo que sigue sigue afectando a brasil y muchos muchos pensaron de lo que sería la paz y la y la democracia que se volvería a retomar en brasil con la asunción de luna de silva el 1 de enero de 2023 punto en pleno de comienzo de año en los momentos que ocurrió la muerte de pele y claramente a todo lo que fue ese momento pero que ha pasado hasta ahora que a la semana siguiente pero lamentablemente lamentablemente a la semana siguiente que tengamos que ver los noticieros claramente lo único que han hablado del tema claramente a todo lo que ocurrió con los hechos de bolsonaro a todo lo que ocurrió con estos vándalos que atacaron el congreso y que sin duda la democracia estaba en juego junto a una semana después de asumir al mando o reasumir el mando luna ya todo lo que ha sucedido este último tiempo y también de todo lo que ha pasado la violencia y guerra que ocurrió la final de la copa libertadores y lo que siempre ha sido frecuente en el fútbol brasileño que puede pasar el próximo año que puede pasar el próximo año algunos muchos hablando es mucho hablando de que si es seguro viajar a brasil y claramente a todo lo que todo lo que estaba pasando con la guerra y violencia que son todas semanas en brasil y a todo lo que ha sido este año claramente a todo lo que ya sabemos a todo lo que está ocurriendo en ese país que sabemos todas las consecuencias del golpe de estado que tocó tierra en 2016 en en ese país y que sigue ocurriendo y a todo lo que está ocurriendo ya lo que sigue ocurriendo lamentablemente no sabemos qué puede pasar en 2024 y claramente que sabemos que las inseguridades son un show delicioso me hablarán en chile y acá en chile como los políticos se llenan la boca con lo mismo y porque no le importa no le importa y así ganan cinco millones de la política o no le importa dar la plata a los pobres o la plata la plata como diría el chico por eso yo digo todo esto lamentablemente este debe ser el peor año para brasil este debe ser el peor año para lula y ya sabemos todo lo que es la encuesta que han estado ahí nomás para este presidente y a todo lo que sin duda ha sido estas situaciones y a todo lo que el fútbol brasileño que ahora es el más peligroso del mundo hace 50 años por pelé hace 50 años por pelé era el más más fabuloso del mundo y ahora no ahora no claramente ahora nadie cree en el fútbol brasileño nadie cree con lo que el mundo lo vio los japoneses los neozelandeses los peruanos todos nos vieron lo que ocurrió hace un mes lo que damos hemos dado cobertura en toda red youtube a lo que asustaba a brasil y al temor de que esto llegaría los paramédicos en chile santiago al menos se nos ocurrió pero bueno a todo lo que lamentablemente lo que enfrenta a brasil y a todo lo que sin duda todo lo que ha sido este último tiempo todo lo que sin duda ha sido este último tiempo y no sabemos qué puede pasar y lo que puede ser el posiblemente el 2024 y a todo lo que puede pasar ni con o sin bolsonaro la seguridad ha sido igual en Brasil ahora es un show por eso yo digo todo esto lamentablemente a todo lo que estaba ocurriendo este último tiempo y no sabemos qué puede pasar en 2024 y yo creo que cuántos pensarán viajar a brasil a pasar las vacaciones o conocer muchas bonitas y brasileñas pero claramente no sé si sea obvio ir a este país y si me preguntan a alguien si yo viajaría a brasil a pasar un fin de semana a pasar una semana de vacaciones alguna vez esto un ejemplo si alguna vez paso de vacaciones ahí yo no iría allá yo no iría allá así como chile ha sido un país peligroso brasil ni hablar como está es un país peligroso y yo creo que nadie no es recomendable a veces ir a otro país no saber qué puede pasar no saber qué puede pasar y yo creo que en cuántas familias muchos lo pensarán viendo el programa la mirta legrán antes del 10 diciembre que si vas a brasil esto lo otro no piensa que se dispara por eso yo digo todo esto este uno debe ser el año de lula la silva y a todo lo que ha sido este 2023 que ya sabemos cómo ha estado ha estado en toda esta situación y a todo lo que ha ocurrido este último tiempo y no sabemos qué puede pasar y a la crisis de confianza que azota a brasil y a todo lo que ha sido el gobierno lula que no ha sido el año favorable para esta figura que comenzó por estos episodios que después se seguirán repitiendo y ahora lo que pasó en la final del fútbol de la copa y actores ya lo que ningún corresponsal guerra quiso hablar y al menos lo tocamos nosotros porque claramente a todo lo que ocurre a todas las cosas que ocurren no son nada de deporte como lo toman los medios deportivos sino cosas conflictos que tiene este país y el anterior informe hablamos de lo que pasa en pero con la guerra y violencia que ha soltado a pero hace un año y como lo ha enfrentado tras el golpe estado el tercero que ha tocado tierra a ese país no sabemos qué puede pasar el próximo año y no sabemos si argentina va a ser el primero que va a acabar con la insulina porque sabemos cómo ha sido ya estamos como puede ser como puede ser el gobierno de no sabemos qué puede pasar con qué puede ser el gobierno de javier milen cuando llega al poder este 10 de diciembre y no sabemos qué puede pasar si mucho den que si no sé si uno creerán a la presidencia que llegará o al presente anterior acá en chile ni hablar comentaba la cosa pero yo puedo decir que está un show delicioso no es una situación normal yo el sábado recorriendo las calles con la agradable noche temperatura cuántas familias felices paseando la paseando de noche o pasando por la feria navideña todavía abierta a las nueve de la noche gente feliz gente contenta otros pasando a comer a pasar a comer algo rico en algún lugar agradable en la noche mucho pasándola bien con la familia y que iba a importar inseguridad de inflación no se alza de contagio eso no es nada yo eso digo que y claramente porque la gente yo eso digo que la gente ya empezó a retomar su vida y a todo lo que pasó esos cuatro años se queda atrás pero el problema de todo esto amigo no canten mi historia amigo no canten el problema todo esto es la gente que aún no respeta a nadie aún no respeta a las personas y como se han apoderado este país los votantes acá lo que hemos hablado en este informe de flota talagante que es el mayor culpable de todo este desastre natural que de transporte que ha dejado a nuestra provincia y a todo lo que y a todo lo que ha ocurrido estos últimos años y no sabemos qué puede pasar el próximo año pero la gente prefiere hacer su vida ahora porque ya estamos cuatro años perdidos no es nada y claramente gente que merecía volver a trabajar o gente que merecía merecía volver a retomar su vida porque ya claramente ha pasado muchos años y esto no podía seguir así pero ya saben y la gente mucho ha aprendido de que piñera y parís no le importa la mañana este sino porque querían desaparecer el país y eso lo menos lo entiendo porque algunos todavía quedamos en la tierra de la gente normal mientras la mayoría defiende la china suárez y así esperan que sea la próxima confirmada el festival de niños y no sólo la con y de gran hermano chileno también la tiene hacer qué lindo para que veamos juntas no el próximo mundial del 2016 a ver si lo gana a veces no que lástima por eso yo digo que la gente que ya quiere hacer su vida en chile y porque ya cuántas cosas han pasado cuatro años en un momento la gente vuelva a hacer sus cosas y qué bueno que volvamos la noche de fin de semana de antes porque así nos gusta ver los fin de semana bonito y no como antes que era todo triste entiendenme señores es lo que puedo comentar suscribirse al canal youtube una súper triste para más vídeos junto a ustedes en este 10 de diciembre